Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Mauricio. Hola, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, bienvenido. Cuénteme cuál es su caso. Mi caso es que empezó de niño, joven, de querer buscar a su mamá, de saber de lo que pasó. Hace tiempo, hace años, viví una vida, se puede decir que es buena por mi abuelita, que ella me crió. ¿Su abuela materna? Paterna. Paterna. Que fue como mi mamá y mi papá a la vez. Y ahí crecí sin conocer a mi mamá. Toda su vida no... Es que a los cuatro años me dejó, creo, lo que me han contado mi familia. Al verla sí puedo recordar, pero más allá no tengo más recuerdo de ella. ¿Le dijeron por qué la dejó su mamá con su abuela paterna? Es que todos tiraban para el lado de mi padre. Según mi papi tenía la razón. Que ella me dejó botado, no. Después una tía me dijo que no fue así porque mi mamá era buena y que mi papá le pasaba pegándonos. Pero yo siempre he tenido en el corazón decir, ¿por qué no me llevó con ella? Si uno siempre va a querer, la mamá va a estar un hijo mejor que con la mamá, que con el papá. ¿Nunca la vio durante todos estos años? No, 25 años que no, nada. ¿Ni lo buscó, ni supo nada de ella? No, es que yo ya criando con mi abuelita como que no me dio importancia en el momento. No... Yo dije, ya, ¿qué andas buscando si no me buscó ella? Es lo que hay, no está nomás. Es lo que busqué. Y mi abuelita, gracias a Dios, me dio todo lo que soy ahora. Yo viví delincuencia, droga, una pobreza igual, harto, sin agua, sin luz en mi casa, hasta los 18 años. Y con mi abuelita nomás, mis tíos, mi papá, traí nomás. Después vi el caso de usted, en Ritú Batú. Ya, en el programa de Martín. Sí, que usted buscaba a su papá, como algo así parecido. Sí. Y ahí me dio como de darle una oportunidad de buscarla. Porque... Siempre ha querido tener un abrazo de una mamá. Porque igual a mi abuelita, yo le agradezco todo, falleció. Este año. Pero no es lo mismo que una mamá que te abrace, yo. Encuentro yo. ¿Qué fue lo que lo inspiró de lo que escuchó? Es que... Quiero saber la versión de ella. Porque me dejó... Y... No sé, encuentro que algo... Algo fuerte hubo pasado que no me siguió buscando. O me buscó y no me dijeron. Y ahí decidí, cuando escuché su caso, cuando estaba contando su historia, decidí llamar aquí al caso. De tratar de buscarla. De saber por qué me dejó. Y... No sé, bueno. Una de esas... Encuentro que... Hay yo bien con ella. No sé. Hay una... Una respuesta. Una respuesta. ¿Por qué me dejó eso? Quiero saber por qué me dejó. Y lo que usted me cuenta, evidentemente a mí también me estremece. Por un lado, la empatía de saber lo que se siente. Y por otro lado, agradecer. Agradecer infinitamente que el contar, o que uno comparta historias íntimas a través de una pantalla, causa efecto en otras vidas. ¿Cómo lo causó en la suya? A mí me cambió mi vida porque... Yo cuando chico pasé hartas cosas. Pasé de discuencia, por mi alrededor, por mi familia. Mi abuelita de repente no teníamos para comer. Tenía que salir a buscar algo para comer. Y ir a ser fumador profesional igual. ¿Cuándo cambia ese rumbo? Porque podría haberse... Haber seguido con la influencia de su padre. Con ese mal vivir. Dentro de las necesidades económicas. Y todo lo que usted nos está contando. Lo duro que es esa realidad. Yo he llevado mi camino a sí mismo. Yo hasta los... 22 años, 23, yo ya ese mismo camino. ¿Y quién lo hace cambiar el rumbo? Mi misma familia a mi alrededor. Que iba a ser igual que ellos, ¿no? Si no, cambiaba de rumbo. Si no, ya está preso. Muerto. Exactamente. Pero se requiere un balón inmensa para cambiar solo. Decidir solo cambiarle el rumbo a la vida. Y mi madre, mi abuelita. Que ella dio todo por mí. Tuvo 15 hijos ella. De los 15 quedaron, no sé si 11, 12 vivos. De los 11 nos acoñó uno bueno. Yo soy su nieto y yo creo que para ella yo soy... Su ojo, su todo. Seguramente. Desde donde estés, abuelita lo debe estar... Debe estar muy orgullosa de que usted haya logrado cambiarle el rumbo. Y que esté ahora tratando de buscar las respuestas que le faltan en su vida. Indudablemente que para nosotros es un deber tomar el caso y realizar la investigación correspondiente. Nuestra periodista, Javiera López, fue quien estuvo a cargo de este caso y quien realizó la investigación. Lo invito a ver lo que ella descubrió. Este caso de reencuentro ha sido uno de los que personalmente más me ha impactado. Un hijo que busca a su madre, ya que todo lo que algún día le contaron no le hacía sentido desde el fondo de su corazón. Cuando recibí el llamado de Mauricio, nos pusimos a investigar. Fueron meses para poder encontrar algunas pistas de quién sería su madre, la señora Norma Aquebeque Santos. Primero había que cerciorarse de que estuviera viva y luego de que ojalá viviera en Chile. Y así fue como llegamos hasta la ciudad de Los Ángeles. Es por esa razón que le pedimos a nuestro corresponsal de la región de Bío Bío quién tendría la misión para rastrear su paradero. Adelante, Patricio, que te tenemos fe. Hola, Javiera. Acá en Los Ángeles, en la región del Bío Bío, también estamos a tu servicio. Hoy iremos en búsqueda de la casa de la señora Norma Aquebeque. En la investigación que hemos podido desarrollar, ya tenemos una dirección. Del lugar donde supuestamente viviría la mamá de Mauricio. Acompáñennos. Hemos llegado hasta el lugar donde supuestamente viviría la señora Norma Aquebeque. Vamos a ver si finalmente en este lugar vive la mamá de Mauricio. Veamos. Hola, muy buenas tardes, vecinas. Somos del programa Carmen Gloria, a tu servicio de TVN. Y queríamos saber si efectivamente en este lugar vive la señora Norma Aquebeque. La señora vivió en este lugar, en esta dirección. Pero yo he sabido que se cambió a Galilea. Allá vive ahora. Yo no sé exactamente la dirección, pero sé que vive en la Galilea. Perfecto. Muchas gracias, vecina. No hay nada que se vaya aquí. Lamentablemente no nos fue muy bien. No es la dirección. La vecina nos acaba de indicar que vive en otro sector de la comuna de Los Ángeles. Hacia donde nos vamos a dirigir en este instante. Vamos. La señora Norma trabajó aquí un tiempo, pero después se fue. Pero ella vive en Palligüe. Ella no vive en este sector. Ella trabajó aquí, efectivamente. Ah, trabajó en su casa. Pero ella ya no trabaja conmigo y se fue a su casa. Al parecer estamos bastante más cerca de lo que creíamos del desenlace a esta historia. Estamos llegando, hemos conversado con los vecinos, con muchos vecinos. Acabamos de conversar con la señora un negocio que nos afirma que la señora Norma viviría a pocos pasos de este lugar. Acompáñenme. Lamentablemente tenemos malas noticias. No hemos podido dar con el domicilio la señora Norma Quebeque. Hemos recorrido gran parte de la comuna de Los Ángeles y no hemos podido contar el lugar donde vive. Probablemente, debido a su historia familiar y sus continuos cambios de domicilio, ha sido más imposible aún. Sin embargo, tenemos una pista. Contamos con una fotografía de la señora Norma Quebeque. Es una fotografía reciente y se las vamos a mostrar. Ella es la señora Norma, la madre de Mauricio. Efectivamente no nos fue muy bien en esta búsqueda, pero nuestra producción no se da por vencido. Y esta historia se merecía otro final. Así es que lo logramos. La encontramos y pudimos contactarnos con la madre de Mauricio vía telefónica. Cuando hablamos con ella no podía creerlo. Apenas le dije que había alguien que la estaba buscando y que ese alguien era Mauricio. Confirmó que estos 24 años fueron una verdadera pesadilla. La violencia que yo pasé no solo doy a nadie. A nadie. Yo estando embarazada fui amenazada. Ni a mi peor enemigo le daría lo que yo pasé. Muchos se preguntarán por qué una mamá puede alejarse de la vida de un hijo. Y la verdad es que después de escuchar su relato, confirmo que hay que estar en los zapatos de las personas antes de hacer un juicio. Escuchen lo que nos dijo. Y es que los hechos de violencia que tuvo que vivir Norma son terribles e irreproducibles. Sin duda el pánico la sigue acompañando hasta hoy. ¿Qué sentiría Mauricio si supiera que su madre arrancó con él siendo un bebé? Que durmió muchas veces en las calles, bajo puentes en zonas rurales para no ser encontrada. Que pidió muchas veces ayuda pero que nadie le ayudó porque no quería ser parte del problema. Bueno, nada de eso funcionó. Y esa vez fue la última vez que pudo estar con su hijo. No saben cuánto ella esperaba este momento. Me imagino que había imaginado el rostro de su madre mil veces, ¿o no? No la conozco. Yo cuando era chico nomás vi una foto de ella. O sea, no tenías idea cómo estaba ahora. No, harto cambiar. Harto cambiar. Es lo que me hacía pensar nomás. Yo cuando vi la foto de ella por último mes, cuando chico y ahora cuando grande. Es lo que dice nomás porque mi tía me decía que mi papá igual fue violento con ella. ¿Esa tía era una hermana de su papá? Sí. O sea, la historia que contó esa tía y la historia de su mamá. Es que esa me dejó algo en el corazón cuando me contó ella. Pero en el momento cuando era chico yo no había importancia. No había importancia porque era un niño, estaba con mi abuelita, estaba contento. Pero ahora cuando grande, sí, me necesitaba harto apoyo de una mamá. Un abrazo, un te quiero, un te amo de una mamá. Y es que lo que ella alcanza a decir en la conversación telefónica que tiene con Javiera, con nuestra periodista, es que a usted también le hizo falta en la vida de ella. Y que está viendo la posibilidad de que ambos puedan tener una oportunidad para reencontrarse. Pero es sumamente difícil. Yo sé que es reconfortante escucharlo, que es precioso escucharlo, que es esperanzador. Pero también es importante que entienda que es un proceso difícil. Porque durante 28 años, que es su edad, no se han visto, no se conocen, no saben cómo es el otro. Por eso que le vamos a pedir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que se sume a esta conversación. Porque creo que conversó usted con ella. Y porque ella, en su área, nos puede ayudar a entender que aquí hay que partir de cero, quizás con una conversación profunda, donde uno empieza a compartir cuál es mi vida, quién soy, para empezar a conocerse. Mauricio está en un proceso de reinvención. Él está cambiando su vida. Él decidió salir del ambiente que vivía, decidió emplearse, reformarse, trabajar como corresponde, forjar una familia. Y en eso hay un sueño. Cuando yo hablaba con él, yo le preguntaba por qué todavía no tiene hijos con su pareja. Y él me dice que él lo que sueña es tener una familia completa para ese momento. Sueña estar estable, sueña darle a sus hijos lo que él nunca tuvo. Y en ese proceso, él ve tu entrevista, Carmen Gloria. Y eso lo cambio por completo porque quiero repetir una frase que él me dijo. Él me dijo, vi que si ella le había dado una oportunidad a su padre, mi mamá también se merecía una. Y yo siento que él está acá con esa sensación de una oportunidad. Pero las oportunidades son difíciles, son largas. Implica, tal como dice Carmen Gloria, mucho conocimiento del otro. Y ese conocimiento no va a poder ser a la rápida, no va a poder ser solo por un llamado telefónico. Va a tener que ser en un proceso, en ir avanzando en tu nuevo proceso hasta que tengas esa vida con la que sueñas. Con tu mujer, con tus hijos, con tu familia. Yo pude hablar con tu mamá, Mauricio. Ella lo pasó muy mal, muy mal. La señora Norma es de esos casos que uno no quisiera escuchar nunca. De violencia extrema. Violencia extrema y de una garra para tratar de salir también increíble. Ella no se fue a la primera. Ella se fue muchas veces contigo. Ella te llevaba con ella. Ella, tal como decía Javiera, fue capaz de dormir abajo de un puente contigo, pero contigo. Siempre ahí. Arrancó por muchos pueblos. Arrancó por muchos pueblos hasta que en Purén, el papá de Mauricio la encuentra. Y amenazándola de muerte, le quita el hijo. Es ahí donde ella empieza a arrancar durante tres años. Tres años en donde ella nunca tuvo un lugar estable porque donde estaba, él llegaba a buscarla y ella arrancaba. Después de tres años, tu papá dejó de buscarla y ella empezó a hacer una vida con un vacío. Empezó a construir una vida, pero arriba de lo que yo siento cuando hablaba con ella, era que ella construyó su vida, pero con un pilar menos. Con un agujero abajo. Y eso la ha tenido hasta el día de hoy. Y eso también es algo importante que tú sepas. Para que entiendas que ella no se fue sin ti. Que ella no te dejó. Ella te llevó con ella muchas veces. Estábamos todos con el corazón apretado. Eh... Eh... No... Me da pena. Y hay que desahogar esa pena. No, por Dios, de... Es normal que tenga pena. O sea, nosotros que no somos protagonistas de la historia, nos da pena. Como a usted no, como a su mamá no. ¿Cómo no le va a doler? ¿Cómo no le va a dar frustración, no le va a dar rabia? Del dolor que causan tanta gente, en tantas personas, la violencia extrema. Su madre le mandó un mensaje. ¿Quiere escucharlo? Yo a mi hijo nunca lo he olvidado. Nunca. De los 20 años que lo dejé de ver. Aquí tengo una foto de él que lo tengo en mi pieza. A lo mejor sí, él no me va a decir mamá, pero yo voy a poder estar con él. A lo mejor él va a venir a mi casa. Vamos a poder conversar bien las cosas, cómo fue. Yo cuando supe que me andaba buscando yo de ahí, yo con ansiedad, un nervio. Pero feliz igual, porque voy a tener un encuentro con él. Yo sé que él no me va a reprochar, yo sé que no. Porque si yo tengo que decirle, yo siempre le voy a decir la verdad, lo que pasó, no tengo por qué mentir. Yo nunca he hablado de este tema con nadie, sobre mi mamá, ni con mi familia, nadie. Pero siempre ha tenido un vacío en mi corazón, por lo mismo encuentro yo. Una mamá, yo creo que para todos es importante la vida. Más lo que pase yo. Y más lo que pasó ella. No sé. Yo sí sé, don Mauricio. ¿Ah? Rabia. Yo sí sé. Entiendo su postura. Entiendo... su emoción. No la... No cometería la osadía de decir que sé perfectamente lo profundo que siento, lo profundo que le duele. Pero sí, tal como usted lo escuchó, y que se lo agradezca a un hablo de haya dicho. Y agradezco a la vida que lo haya inspirado. Sentí algo similar o algo parecido. Muy parecido. Y cuando uno decide tomar las riendas de su vida, como en algún minuto lo decidí yo y cambiarle el rumbo a mi destino, usted lo hizo. Usted dejó atrás los pasos que lo estaban llevando por el mal camino. Por su propia decisión. Usted decidió reencontrarse con una historia pendiente. Nosotros fuimos el medio. Y su madre nos dice finalmente que ella también está dispuesta a tener ese encuentro. ¿Quiere ver a su madre? Sí. Claro que sí. Con todo lo que escuché de ella me queda más que claro. Sería para mí cerrar un ciclo, abrazarla y tener una conversación larga más con ella. Pero ya me queda claro ya que no me dejó porque ella quiso dejarme. Y que le quede claro otra cosa. Cuando usted decide tomar las riendas de su vida, empiezan a pasar las cosas que usted quiere que pasen en la vida. Su madre está en este estudio y le vamos a pedir, la vamos a invitar a que venga a abrazar a este hijo. Que venga a concretar este sueño que ambos dejaron pospuesto por casi 25 años. Doña Norma la invito a ingresar al estudio. 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 Muchas gracias, señorita. Pamela, si le puedes dar un consejo para que los dejemos tranquilos después de disfrutarse mutuamente. El pasado no existe. El pasado se abre, se conversa, se sana y se construye a partir de ahora. Mira, la vida nueva que tú estás buscando, Mauricio, está acá. Te la buscaste tú. No te la regaló nadie. Y parte de esa vida nueva es construir ahora con una mamá al lado. Ella no es solo ella. Acá hay mucha más gente que quiere conocerte, que quiere abrazarte, que quiere verte. De ahora en adelante vas a construir con una familia. Que la ansiedad no sea el momento. Vayan de a poco. No necesitan contarse todo al tiro, que es lo que la gente cree. Vayan construyendo esta vida en donde vas a tener a tu mujer, a tus hijos, a tu mamá y a tu familia contigo. Para Norma, lo mismo. Se construye hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Gracias por ver. Muy sinceramente, me ha costado muchísimo este caso. me llegan cientos de historias de personas que siguiendo el programa, escuchando los capítulos de mi vida que he compartido, empatizan porque, no porque yo sea muy especial, sino todo lo contrario. es porque soy una mujer promedio de este país, con una historia promedio de este país. Agradezco infinitamente a la vida todo lo que aprendí a golpes y que me haya puesto en una tribuna que me permite decirles a otro, es posible, es posible cambiar el destino, es posible cumplir los sueños. Hay que creérselo, hay que intentarlo o morir en el instante. Creo que uno siempre aspira a dejar algo en la familia y a los hijos. Estoy teniendo un privilegio enorme de dejar algo en un país que amo. Y les agradezco a todos cada vez que me lo hacen saber y mientras pueda seguiré así. Gracias infinitas a Javiera López, nuestra periodista, que fue quien nos trae este hermoso caso. A nuestro corresponsal en el Bío Bío, Patricio Aránguiz, que hizo un trabajo maravilloso y de una entrega espectacular. Muchísimas gracias. Es el privilegio de estar entre la televisión pública que podemos movernos desde Arica hasta Punta Arena. Y ser el único programa que realmente y concretamente puede estar al servicio de todo Chile. Y a usted me quedo sin palabras. Gracias. Gracias por la confianza. Gracias por su... por todo lo que nos contó, por sus historias. Gracias por escucharme. Gracias por creerme. Gracias por compartir un momento tan importante en su vida aquí, en este estudio. Yo me lo llevo guardadito para la eternidad. y seguramente ustedes también. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a usted, señora.